3, 2, 1, ¡largamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Vamos! 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 2 2 2 y y 2 Desafiando la grande gravedad Casino de miles de milenios ¡Vamos, niños! ¡Escucho las palabras! ¡Escucho las palabras! ¡Vamos, niños! ¡Vamos a animar con las palmas! ¡Escucho las palabras! ¡Escucho las palabras! ¡Escucho las palabras! ¡Impresionante! ¡Escucho las palabras! ¡Escucho las palabras! ¡Vamos! ¡Escucho las palabras! 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 30 segundos. ¡Ahí va! ¡Arriba! ¡Tenía fuerte o más! ¡Julius María Balvin! ¡15! ¡10! ¡10! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Fuerte aplauso para Julián Farina! ¡Te ves por ahí! ¡Primero participante en este gran final de esta noche! ¡Fuerte el aplauso!